El día de ayer en Jujuy detuvieron al presidente del Consejo Deliberante de Uruguay. Me gustaría saber qué tienes para decir. Es una barbaridad. En esta Argentina se detienen a los dirigentes políticos por manifestarse. Y la verdad, te da repudio a esto, ¿no? Pero bueno, la verdad que la lógica de la provincia de Jujuy y de muchas cosas que pasan en la Argentina hacen de que acá la manifestación en democracia sea un delito para algunos. Y bueno, me parece que después de tantos años y lo que hemos vivido en la Argentina que detengan a dirigentes políticos no tiene ningún sentido. Así que bueno, claramente, toda mi solidaridad con el presidente del Consejo Deliberante. ¿Tuvo la posibilidad de comunicarse con él? Sí, trabajamos mucho. Estuvo el día ayer en el medio de la discusión del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y con la ayuda de la senadora Ferner, el envío de abogados para que presentaran el habeas corpus y pudiera recuperar su libertad. Pero bueno, estas son las cosas que se viven en esta Argentina, que la verdad ponen en duda si avanzamos hacia la conciliación del sistema democrático o si comenzamos con este camino de represión de la manifestación pública. ¿Qué motivo extimió el gobierno de Jujuy por la detención en sí mismo? No, no averigüe, pero bueno, tiene que ver con lo que se ve prácticamente todos los días, de lo que pasa en Jujuy, desde la detención de Milagro Salas, la represión desde el punto de vista de las fuerzas policiales ha sido una constante. Bueno, ojalá entiendan algunas cosas, que en democracia no tiene que pasar más.